¿Cómo estás Maruquito? Bien abuela Hola Maruquito, y que, contanos que andas haciendo por acá No, me vine acá la, la estetic para cambiar la imagen Ah, o sea de que vas a cambiar tu imagen Maruquito Si, la imagen la cambia yo Pero contanos, porque es de que vas a cambiar los colochos que tanto Es que una, la primero, no, no me baña y te asuca Ah, es que o sea de que para mantener estos colochos Maruquito no te bañas No me baña, entonces está Shuka La shampoo, la meta acá, no agarra Ala, o sea que vas a hacer un cambio total Maruquito Si, la, ya me, a la Lisa, lo voy a hacer yo Ah, lo vas a alisar, decís Maruquito La Lisa, si, la Lisa Señorita, ¿cómo se llama usted? Si, ¿qué tal? Yo soy aquí, Aleska Aleska Aleska, ala Pues tenemos acá a un gran artista con nosotros Pues para mí es una emoción, ¿verdad? Hacer un cambio de look a este, a este patojo Se ve un poco atrantado, pero es la emoción mía La Lisa Sí, es que Fahunquito así es Así es de Shuka Sí, es que lo que pasa que no es de que porque él no se quiera bañar Sino que por su, para no, este, para no joder los colochos No me baña Con locha la tenga así A ver, pero cuéntanos, Aleska, a ver, este, ¿qué es lo que va a hacer ahí? ¿Cuál es el procedimiento? Pues lo que vamos a proceder a hacer es de que vamos a cortarle un poco todo eso, lo que parece que tuviera chicle Ah, todo eso Ajá ¿Todo ese quichudo de aquí? Sí, así es La Lisa, la Lisa, la que era yo, la bañar, la shampoo Sí, y le vamos a bañar un poco La hair and shoulder, la shampoo Yo venga, eh, aquí, a, parezcan a Tael Kala, así me deja ¿Ya ves? Ajá Un poco atrantado el niño Le vamos a hacer un lavado, ajá Incluyendo el rostro, porque si usted ve, parece que no se limpió la boca hoy Ah, no, es que Farruquito, así es Farruquito, no, mi colora Entonces, ¿vamos a empezar? Sí, este, sí, por favor Empezamos ya, este, Farruko Bueno Como ustedes saben, esto es algo profesional, ¿verdad? Sí, obviamente ¿Quieres la casa para detrás? Ya ves, esto que le digo, esto de acá Ajá Está muy chico Sí, es que lo que pasa es que Farruquito no, no, no se, no se cepilla, ¿no? No, no, es que... ¡No me lava! Oye, Farruquito, te deje que te cepillaras hoy, ¿guas, hombre? Pucho, ¿cómo te ves cepillado hoy, hombre, igual? Hemos tenido muchos clientes, pero han sido... Sí, yo, yo, venga Venga, 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 vengo, pioja Pero no, no se preocupen, no, se, se le va a pagar, se le va a pagar más Venga Así es ¡No! ¡Lisa! ¡Lisa! Es que, señorita, creo que Farruquito quiere liso el cabello Sí, ¡Lisa! Es que no se explica ¡Lisa! ¿No quiere lisa? ¡Liso, Farruquito! ¡Lisa! 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 Sí, Farruquito, hombre Liso va a quedar, hombre Liso va a quedar, Farruquito ¿Trabaja con usted? ¿Eh? ¿Él trabaja con usted? Sí, es que él es nuestro payasito ¿Es payaso? Sí, por eso le estamos... Ah, con razón Sí, por eso le estamos arreglando ahí al payasito Es el problema, ¿verdad? Sí, no, usted trártelo como... ¡Lisa! ¡Yo la venga a hacer liso! Sí, vas a morir, sí, hombre, sí Calvante, Farruquito, me lo están... No me das con tres tus... Cierra el ojo, por favor Cierra el ojo Cierra el ojo Cierra el ojo Cierra el ojo Si no se la va a ir en el ojo ¡Lisa! Una profesional, Farruquito, hombre Espérate, quítese, quítese la mano Quítese la mano Está bien suco Sí, es que lo que pasa es que no mucho te has dañado a vos, a loco. Agacha tu cabeza para acá. Agacha tu pablito. ¡Lisa! ¡Lisa! Sí, me permitan para allá, pues. ¡Firmando! ¡Lisa! Ya lo entendí, díame que se calle. ¡Sí, Lisa! Cállese, cállese, ¿sí? ¡Lisa! Cállate, pablito, cállese. Es que me está estresado y la verdad es que a mí no me gustan esos niños así. ¡Lisa! ¡No, ya 18 tengas! ¡Yo no soy niña! ¡Lisa! Se comporta como un niño. ¡Lisa! ¡Ay, por Dios santo! ¿Qué son esas cosas, niño? ¿Usted es su papá? ¡No, no, no, no! ¿Cómo va a pensar este? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me cuido! ¿Él te cuida? ¡Me cuido, Lisa! ¡Lisa! ¿Por qué te tiene tacuchino? ¡Lisa! ¡Yo me baña! ¿Él se baña? ¡Sí! ¡Fabroquito sí se baña! Lo que pasa es que ahorita como que no... ¡Fabroquito, te dije más, hombre! ¡Le llevé el cabrillo caca! No, este, sí, hombre. Es que lo que pasa es que Fabroquito estaba, este... Estaba sacando abono ayer de los coches, entonces por eso que... ¿Lo sacaste abono? ¡Sí! ¡Lisa! 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 Pues vamos a esperar un momentito y en un momentito pues ya va a estar listo! ¡Lisa! 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 ¡Ya está listo, Patojo! ¡Sí, Lisa! ¡Ya está listo, le estoy diciendo! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Yo, yo la quiero, Lisa! ¡Lisa! ¡Por favor, hágase para acá! ¡Hágase para acá! ¡Lisa! 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 ¡Fabroquito! ¡Fabroquito, sentate! ¡Hala, hombre! ¡Qué estilazo, Fabroco! ¡El gran cambio! ¡Hala! ¡Hústico, Fabroco! ¡Ya! 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 ¡Lisa! ¡Hala, hombre! ¡Qué cambio, Fabroquito! ¡Lisa! ¡Yo, venga! ¡Hacer! ¡Aca! ¡Lisa! ¡Natanael Cana! ¡Sí, pero, pero, igual! ¡Iguadito que Natanael Cana! ¡Lisa! ¡Ahí estamos! ¿Ya está muy listo el patojo? ¡No sé si le gusta! ¡Hala, no, hombre! ¡Qué estilazo, Fabroco! ¡Lisa! ¡No, hombre! ¡Vos ya no te reconozco yo, Fabroco! ¡Lisa! ¡Ya se puede marchar! ¡Sí, vos, hombre! ¡Ya quedó liso! ¡Ya se puede marchar porque ya no quiero verlo!